Este es un programa de Protección del Cliente Sociedad Anónima. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Mostrador TV. Este mostrador que abrimos a partir de esta noche y todos los domingos a la medianoche por Canal 10. El Mostrador TV es un programa de atención al cliente, en donde todos los programas y todas las noches vamos a empezar a aprender algunas cosas nuevas sobre cómo mejorar la atención al cliente. Tendremos invitados, tendremos personas autorizadas para hablar en la materia y también tendremos algunas perlitas donde podremos ver las cosas que ocurren cuando tenemos que atender al cliente. Pero definitivamente no podemos empezar este programa sin decir o sin contarles a ustedes qué significa la palabra cliente. La palabra cliente viene del latín clientis. Y digo esto y me hago acordar, parece que fuera Mariano Grondona diciendo esto, pero es verdad, viene del latín clientis que significa protegido. Por lo tanto, vamos a empezar a pensar que al cliente no hay que cuidarlo, al cliente hay que protegerlo. Y esta práctica nos va a llevar a que las metodologías que apliquemos a partir de este momento sean probablemente diferentes a las aplicadas en el pasado. Dicho esto, me gustaría introducirlos en el tema, dejándolos ver un pequeño fragmento de una película que nos va a mostrar qué pasa cuando no atendemos bien a nuestros clientes. Hola, ¿cómo puedo ayudar? Sí, me gustaría un ham y cheese womlet o ramfries. I'm sorry, we stopped serving breakfast, pero we are on the lunch menu now. I want breakfast. Well, you can't have it, we're not serving it. So you said. Is that the manager? Yeah. Could I speak to him, please? Sure. Rick, there's a customer that would like to speak with you. Here you go. Yes, sir. Hi, I'd like some breakfast. We stopped serving breakfast. I know you stopped serving breakfast, Rick. Sheila told me you stopped serving breakfast. Why am I calling you by your first names? I don't even know who you are. I still call my boss mister, and I worked for him for seven and a half years, but I walk in here all of a sudden total stranger, and I'm calling you Rick and Sheila like we're in some kind of AA meeting. I don't want to be your buddy, Rick. I just want a little breakfast. We stopped serving breakfast at 11.30. Rick, have you ever heard the expression that customer is always right? Yeah. Yeah, well, here I am, the customer. That's not our policy. You have to order something from the lunch menu. I don't want lunch. I want breakfast. Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry, too. Get a gun! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! ¿Quién no tuvo ganas alguna vez de esto, no? La verdad que entiendo que nos ha pasado la desatención, pero la reacción no es aconsejable. No lo aconsejo, pero digo quién no ha tenido ganas y quién no se ha sentido identificado con esta acción. Pero de todas maneras les propongo que escuchemos a los que más saben de atención al cliente. Es algo tan natural y tan sencillo Que a veces, como todas las cosas simples Son las más difíciles de explicar Pero yo creo que partimos de la base Del respeto por las personas Los dueños de las empresas son los clientes En algún curso alguna vez escuché Un porteño muy canchero para dar el curso Que decía, los clientes botan con los pies Y todos nos quedamos mirándolo porque no entendimos nada Entonces se dio cuenta que lo estábamos mirando Estaba esperando esa ansiedad de respuesta Y dijo, es muy sencillo Si no le gusta, pega la vuelta, se va y no vuelve más Y esa es la realidad Esa es la realidad A lo largo de mi carrera he escuchado muchas definiciones Sobre las herramientas con las que cuentan los clientes A la hora de defenderse Pero la verdad que esto de los pies No solo me ha dejado de lado Sino que también me parece una genialidad Propia de una persona que de la nada construyó un imperio El mostrador tiene múltiples funciones Sirve para mostrar los productos y servicios que tienen las empresas También sirve para mostrar las capacidades que tienen aquellos que atienden a los clientes Sirve para mostrar la idoneidad que hay que tener para vender un producto o un servicio Pero definitivamente también sirve a veces para mostrar la hilacha En este programa vamos a escuchar a los que más saben Y con sus palabras vamos a aprender cosas para mejorar la atención al cliente Les presento quien nos va a dar cátedra de atención al cliente El Jefe Ruda ¿Qué significa desde lo simbólico para usted y para su empresa el mostrador? Yo creo que el mostrador en realidad Sirve para mostrar pero de una manera equívoca las cosas que no quiere vender Hay muchos vendedores y nos toca a diario Que toman el producto que quieren vender Y hablan del producto con el producto en la mano Y siguen hablando del producto con el producto en la mano Y no se dan cuenta que al cliente se le cae la baba Por tocarlo y saber de qué se trata Entonces yo creo que lo primero que tiene que ser el mostrador Es un apoyo para entregarle el deseo al cliente Y que el cliente lo toque y pregunte todo lo que tenga que preguntar Generalmente comenzó históricamente de esa manera Y en alguna medida se fue transformando en una barrera Que separa el vendedor del otro Y con el tiempo ha ido cambiando tanto esto Que en la mayoría de los grandes negocios el mostrador no existe Apenas si hay algún apoyito para la mercadería o para exhibirla Pero el cliente Cualquiera sea el rubro Siempre va a necesitar Tener el producto en la mano y tocarlo Y preguntar Por más autoservicio que sea Siempre cuando uno se planta Minutos a mirar la cara de la gente La gente tiene dudas Y la gente está buscando a alguien que le diga O dónde está O cuánto cuesta O de qué está hecho O qué garantía tiene O por qué está ese precio O cuál es la variedad Siempre tiene dudas El cliente tiene deseos Tiene necesidades Y el producto solo no lo satisface Las indicaciones menos que menos Entonces ahí es donde tiene que aparecer una persona que se llama vendedor Que tiene que solucionarle los problemas Que tiene que explicarle todo lo que necesita saber Y dejarlo contento Esa es la función del vendedor y del mostrador Ahora Cuando en una empresa Se tiene conciencia de que Sin los clientes la empresa no existe Y se toma conciencia de que los colaboradores Llámense vendedores O responsables de atención O como quieran Son personas Empieza una cadena Yo sé que en mi empresa El éxito depende de que mi gente Entienda su tarea Le guste su tarea Asuma La comprenda y la aprehenda Es decir La introduzca en su cabeza Y en su corazón Se sienta cómodo Bien atendido Bien cuidado Y a partir de ahí Con una persona Que está alegre Que está conforme Empiece a sentir lo mismo Por el resto de la gente Somos personas No hay otra cosa en el medio No hay magia No hay otra cosa en el medio 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 ¡Gracias!